Hola Gourmands, bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conozcáis yo soy Silvi Hoy os traigo al canal unas galletas de avena y coco super saludables Estos días intento hacer recetas saludables y bajas en azúcares para todos aquellos que os encantan los dulces y que sois unos Gourmands como yo Así que si quieres ver como se hacen, quédate porque la receta empieza ya Hacer esta receta te va a resultar muy fácil Primero pon en un bol la harina de avena El coco rallado Y la harina de almendras Mézclalo bien con la lengua repostera Despre calentando el horno a 180 grados con calor arriba, abajo y sin ventilador Añade el plátano hecho puré Y mézclalo muy bien Ahora añade la miel Como veis, mi coco se ha solidificado Por eso voy a deshacerlo en un cazo a fuego lento para añadirlo a la mezcla en su textura líquida Y ahora integra bien todos los ingredientes Prepara una bandeja de horno, papel de horno Y el cortador de galletas que más te guste Si no tienes cortador no te preocupes Haz las galletas formándolas con tus manos Yo voy a utilizar este en forma de flor Coloca el papel de horno en la bandeja Coloca el cortador de galletas en el lugar de la bandeja donde vayas a formar la galleta Coge una bolita de masa Y ponla dentro del cortador Aplana con tus dedos Haz lo mismo con las demás galletas Coge mayor o menor cantidad de masa según el grosor que quieras darle a la galleta Yo esta vez he cogido bastante cantidad porque quiero hincarles bien el diente Ten cuidado al sacar el cortador para que no se te deforme ¡Gracias! 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 Y ahora ponlas en el horno 11 minutos O hasta que veas que están ligeramente tostaditas En ese momento sácalas del horno porque no queremos unas galletas demasiado tostadas Ahora sácalas del horno, ponlas en una rejilla y déjalas enfriar Mirad que bonitas que han quedado Y ahora tengo que probarlas para deciros si están tan deliciosas como parecen ¡Mmm! Definitivamente estas galletas de avena y coco están buenísimas Si te ha gustado esta receta dale al me gusta y no olvides suscribirte a mi canal Y hacer click a la campanilla para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.